Bueno, está Marta Cohen, la doctora Marta Cohen, que es patóloga, pediatra argentina, que reside justamente en Reino Unido y conoce obviamente este tema mejor que nadie. Doctora, ¿cómo le va Facundo Pastor en la red? ¿Cómo anda? Hola, hola, bien, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, doctora. Recién llegada a Argentina, así que al tanto de lo que pasa. Bueno, este país está complejo, doctora. Cuéntenos, ¿qué pasa con el tema AstraZeneca? Bueno, quiero traer un poquito de tranquilidad porque me han inundado las llamadas de medios, preocupados, obviamente. La complicación trombótica de la vacuna AstraZeneca fue primero comunicada oficialmente en una publicación por los médicos del British Medical Journal en abril del 2021. A partir de ahí, el gobierno tomó la decisión de que los jóvenes, que eran los más afectados, sobre todo mujeres jóvenes, iban a no darse esta vacuna, sino cuando salió la de Pfizer y Moderna, le daban esa otra opción. En todo momento dijeron que los casos dieron una incidencia muy baja, una complicación rara. Ahora sabemos que en total hubo en el Reino Unido 81 fallecimientos por trombosis. Sumado a eso, debe haber habido más cantidad de gente que tuvo una complicación y que sobrevivió a lo mejor con alguna discapacidad, como es el caso del señor Scott, que fue quien está ganando o va a ser el primer caso testigo. Atrás de él, en donde en febrero AstraZeneca y su equipo legal reconocieron lo que ya sabíamos, porque esto en abril se publicó. Entonces, al reconocer esto, da lugar a que vienen atrás 51 casos legales más. Pero posiblemente van a venir también casos de Europa, porque hubo unos 222 fallecimientos en Europa. Pero también esto pasó con Johnson & Johnson y en una minoría de casos con Pfizer. Esto es una complicación de la vacuna que yo estimo que no es un problema de la vacuna, sino de la interacción del antígeno que lleva la vacuna con la situación inmunológica, el perfil inmunológico y genético del huésped. Ahora, ¿cuántos casos se vacunaron? Son 50 millones de dosis en el Reino Unido, 81 fallecimientos, y la incidencia es de 1, se estimó en 1 en 50.000 vacunados. Con lo cual, usted lo que me marca, doctora, es que la incidencia de los problemas es muy menor. Ahora, ¿pasado el tiempo? Porque yo me acuerdo que se discutió el tema de la... No hay casos reportados. O sea, que el tiempo... No hay casos publicados... Bien. Claro, y eso es una complicación para darle tranquilidad a su audiencia. Sí. Una complicación que se vio luego de la primera, generalmente, o segunda dosis, a los pocos días. Pero ojo, porque esta complicación también la produce el COVID. Claro, claro. El año pasado, uno de los managers en el laboratorio de hematología del hospital, un chico de 42 años, estuvo en terapia intensiva por trombosis pulmonar por el COVID. Claro, es la reacción del antígeno del COVID con el sistema inmune del paciente. AstraZeneca es una vacuna obsoleta, o sea que ya se supone que no va a haber más casos. Pero, por supuesto, le vienen juicios a varios laboratorios. Y lo interesante es que esto es... Esta aplicación de la vacuna se desarrolló en 10 meses y se aprobó, como todas las demás, en emergencia. Entonces, según leí, el laboratorio Oxford-AstraZeneca, o sea la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, que es británico-sueco, habría firmado un contrato con el gobierno británico que se haría responsable de solventar las indemnizaciones. Ahora, doctora, entiendo... Por lo tanto, somos nosotros. Claro, para que quede claro y la gente no entre en pánico, porque este tema ya nos ha generado mucho dolor. Pasó el tiempo. Uno ya se vacunó con AstraZeneca. Pasó el tiempo. No ha tenido complicaciones. No es que dentro de un año y medio voy a tener una complicación. Y si la tengo, no es por la vacuna. Exactamente, sí, exactamente. Por lo menos, lo que yo digo es, no hay evidencia. Los médicos tenemos que basarnos en la evidencia. No hay evidencia de eso, así que eso es tranquilidad. Y esto es, obviamente, abriendo la puerta para las indemnizaciones de mucha gente y de muchas familias. Por supuesto, es la batalla legal. Bien. Doctora, por último, aprovecho y le pregunto. ¿Hay que seguir vacunándose contra el COVID? ¿O quiénes se tienen que seguir vacunando? No. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué se hace aquí? Con lo cual yo estoy de acuerdo con lo que se hace aquí. Se empezó a hacer hace un año más o menos. Personas mayores de 60 años se vacunan. O se les ofrece la vacuna, ¿no? Es voluntario. Personas mayores de 60 años. Personas con discapacidad, inmunodeficiencias, problemas de inmunológicos, obesidad, diabetes, se les ofrece la vacuna. Personal de salud, o sea, todos los médicos, enfermeros, etcétera, a todos ellos se les ofrece la vacuna. Personas menores de 60 años, sin problemas, que no son profesionales de salud, pueden vacunarse, pero tienen que pagarla. Es decir, la vacuna gratis es para ese grupo. ¿Cuándo? Es importante darse la dosis, si le corresponde, o si quiere o si puede, en general, al comienzo del otoño. Y ese criterio, perdón, doctora, ese criterio usted dice que uno podría aplicarlo para Argentina y para todos los países. Sí, porque el coronavirus dejó de ser pandemia, bajó muchísimo la letalidad. Lo peor, se vivió con alfa y delta. Claro. Que fue a partir de septiembre, noviembre, diciembre, enero, y entonces del 2020 al 2021, ahí fueron los peores casos. Pero ahora la letalidad con Omicron bajó muchísimo. Entonces, ¿qué se hace? A las personas se les ofrece la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID. Claro, claro. A los que son, que son el mismo grupo para las dos vacunas. Y los que tenemos el... El mismo día, el mismo día en distintos brazos. Claro, los que tenemos el esquema completo, ¿seguimos cubiertos? Bueno, la intensidad del Omicron ha bajado y hay mucha más inmunidad de rebaño porque uno tuvo COVID, yo tuve COVID tres veces, por ejemplo. Y además, estamos todos vacunados. Entonces, si vos tenés menos de 60 años y no tenés factores de riesgo, no es necesario. Si uno tiene el grupo que yo te digo, es aconsejable una vez al año de comienzo del otoño. Clarísimo, clarísimo. Doctora, un saludo enorme y gracias por estos minutos y por atendernos a la distancia. Un abrazo grande, Marta, gracias. Un abrazo. Gracias. La doctora Marta Cohen, patóloga, ella es argentina, es pediatra, patóloga-pediatra, reside...